dentro de tres semanas, ¿no? Es decir, los que se contagian hoy van a tener un efecto en personas que se enferman y que terminan falleciendo en unas tres semanas. Eso es lo que está estudiado en esta enfermedad. Para mí es una... Te confieso que hace cinco meses que estoy trabajando de esto, no sé ustedes, pero es una novedad. O sea, que yo me entere que los fallecidos de hoy recién los voy a ver dentro de tres semanas, ¿qué valor tiene ese dato de hoy para que yo endurezca o no la cuarentena? No, lo que yo digo no es eso. Los que vamos a tener fallecidos hoy por la cantidad de contagiados que tengo hoy, los voy a ver fallecidos en tres semanas. Después hay un tema de delay de carga, que eso hay que mejorarlo y eficientizarlo. Eso pasa en todos lados. Y por eso, epidemiológicamente, ustedes habrán visto algunos artículos que hay en New England... Perdón, en New York Times, que calculan, hacen una corrección de tasa de fallecimientos. Habrán visto, probablemente, porque se hicieron bastante famosos, según los fallecimientos en cada país del mundo usando tablas de correcciones. Siempre se evalúa después de las epidemias. Yo lo que entiendo es que es difícil para el que no conoce la enorme complejidad que significa el sistema de salud y la enorme cantidad de variables que hay que uno le puede sorprender porque puede pensar que los procesos se resuelven fácilmente. Pero hay muchísimas dificultades, más en un sistema de salud tan fragmentado. Te quiero preguntar, Rosario. Sí, Nicolás, ¿cómo estás? Y entendiendo esta complejidad del sistema de salud, que también, además, están afrontando una pandemia, es quizás lógico que tarden en cargar los muertos. Ahora, ¿hay urgencia por cargar y que ustedes accedan automáticamente a la cuestión de las camas ocupadas? ¿Es más urgente que se enteren ustedes de las camas ocupadas en el momento que se ocupan que de los fallecidos? Claro, por eso nosotros no tenemos el mismo sistema que es el habitual de carga de fallecidos, que es el que se suele utilizar para las camas, sino que tenemos un sistema que armamos hace tres meses y pico, ni bien empezó la pandemia. Nosotros generamos un sistema de monitoreo que georreferencia y nos da la información de cada uno de los casos positivos, los negativos, los podemos trazar, eso fue lo primero que hicimos, y también un sistema de camas. El sistema de camas, por primera vez en la historia de nuestro país, incluye sector público y privado en la provincia de Buenos Aires, y cuatro veces por día nos reportan las camas y nos dicen, cama general, terapia intensiva, terapia intermedia, si está ocupada o libre, si tiene COVID sospechoso confirmado. Eso nos permite saber en tiempo real bastante bien la ocupación de acá. Ahora, Nicolás, quiero que la mesa te pregunte, pero ayúdame a entender entonces esto que es lo que hacemos todos los días nosotros en animales, que es el índice de contagiados y el índice de fallecidos. Yo veo en estas líneas siempre el verde es la ciudad, el celeste es la provincia. de una semana para atrás, 4.900 en la provincia, 4.000, 5.400, 5.100. Y en la ciudad esto, ¿esto es de verdad representativo? O sea, ¿es lo que está pasando o después se va a corregir con el paso del tiempo? No, eso son la cantidad de casos notificados por día. Yo no creo que se corrija demasiado... Bueno, no, perdón, eso no es lo que pasa cada día, eso es lo que se informa cada día. Y eso también es muy importante. Ustedes verán que los fines de semana se informan mucho menos que los días de semana. Y ustedes se pueden imaginar que no es probable que tengamos tanta diferencia de contagiados de un día para otro. Lo más probable, y esto pasa en todo el mundo, ¿no? Esto, si ustedes analizan las curvas de todos los países del mundo, los fines de semana, especialmente los domingos, hay menos cantidad de casos que los días de la semana. ¿Por qué? Porque el sistema está más lento, más débil los fines de semana que los días de semana. Entonces, en general, lo que se hace para analizar las curvas es, primero, promedio semanal y, segundo, corregido a fecha de inicio de síntomas. O, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, nuestros colegas utilizan fecha de hisopado, que es mucho más estable que la fecha de informe. Por ejemplo, el informe depende de muchísimas variables. Yo para preguntarte lo derecho viejo, hoy tenemos, dire, te voy a complicar, podemos ver la placa del día de hoy de la cantidad de fallecidos con la que iniciamos. Hoy tenemos esta cifra, que es la que damos de acuerdo a los partes oficiales, 209 fallecidos. ¿Es real que son 209 fallecidos de hoy o no? ¿O es por el sistema débil y complicado que tiene la Argentina? ¿Es un conjunto de fallecidos que representan aproximadamente lo que está pasando ahora? No, no, no son los de hoy. Son los que hoy se reportaron en el sistema, que son de unos cuantos días para atrás. Y quiero dejar en claro... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es el sistema que permite? Hoy vimos uno de dos meses, 15 de junio. Eso depende, como decía recién tu colega... Rosario. Que mencionaba... Rosario, perdón. Que decía que hay algunas instituciones que por ahí carecen de estructura administrativa, especialmente sucede con los privados esto. Se ha visto también en algunas provincias del país que cargan los fallecidos todos juntos en un momento, eso también hace unas semanas hizo un cimbronazo. Bueno, lo representativo es que la tasa de letalidad está cercana al 1.8%. Entonces, según la cantidad de contagiados que tengamos por día, eso es más o menos la cantidad de fallecidos que vamos a tener. Lo vamos a ir viendo en los próximos días. Yo lo que quiero decir con esto es, no es un tema nuevo, ni es un tema exclusivo de Argentina. Argentina que tiene un sistema de salud bastante formal y universal, digamos. Piensen que hay países del mundo donde hay porcentaje de la población que no tienen siquiera derecho al acceso a la salud. Está claro. En Argentina lo tienen todos y está todo organizado, porque ahora el Ministerio de Salud y está organizado esto, el Ministerio de Salud, y se va a informar todo, y se está informando. Hay países que tienen mucha más opacidad en la información. Nosotros tenemos toda la información en tableros digitales y a medida que cada institución la informa, la ven ustedes. Entonces ustedes pueden ver cierto delay, pero porque es el momento que cada institución la informó. Nosotros tenemos auditoría, los controlamos, pero no podemos garantizar en el 100% de los casos que se cumplan bien. Viceministro, ahí Rosario contaba de que, y usted lo remarcaba recién, hay clínicas sanatorios, también en la provincia de Buenos Aires, que informan una vez por mes todos los muertos que tienen en su establecimiento. Eso es por falta de protocolos. La provincia, el Ministerio de Salud, no los obliga a informar periódicamente, una vez por semana, una vez cada 15 días, o es cuando se puede. Y la segunda pregunta, ¿no importa tanto la cantidad de muertos? Porque lo que importa son la terapia intensiva y la cantidad de infectados, y entonces, ¿cuándo se da a conocer la cantidad de muertos? ¿No importa? No, primero, por supuesto que importa muchísimo la cantidad de muertos. Lo que pasa es que ustedes quizás no están acostumbrados a entender cómo es una cosa tan compleja como el sistema de salud, pero yo les digo que es realmente muy complejo, y la información no siempre está en el tiempo en que la prensa comunica la información.